La Santísima Cruz de Motupe, sustraída de su santuario en la madrugada de ayer por delincuentes, fue encontrada esta mañana seccionada en cinco pedazos con indicios de haber sido quemada en uno de sus lados. Luego de vivir horas de terrible angustia y enterados de su aparición, la población y las autoridades presentes en el distrito rápidamente se dirigieron hasta el lugar donde fue encontrada la cruz, luego de seguir el rastro de los delincuentes y una llamada telefónica que daba cuenta de su hallazgo, según lo confirmara el alcalde de Motupe, Carlos Falla Castillo, y quien ha solicitado a la policía que las investigaciones continúen para hallar a los responsables de este lamentable hecho. Falla Castillo confirmó que el hallazgo se produjo en el sector Cementerio Nuevo, a pocos kilómetros de la localidad de Zapote, con lo cual recobra fuerza la versión que los delincuentes serían de la zona. El madero tiene revestimientos de metal precioso que los delincuentes no pudieron retirar y que por ahora se recogen huellas para encontrar a los responsables y proceder además a su reconstrucción. Trascendió que muy cerca a la seccionada reliquia se encontró un saco y algunos enseres que la policía ha aislado para las investigaciones del caso. La cruz de Motupe, que estaba revestida con unos 20 kilos de oro de 24 kilates y alhajas de plata antes de su desaparición, constituye un objeto de veneración para la población del departamento de Lambayeque. El robo reportado en la víspera había causado conmoción entre los lugareños y motivó la formación de brigadas de búsqueda y la participación de equipos especiales de investigación de la policía, por lo que una vez recuperada de los malhechones, la venerada cruz será restaurada para ser expuesta en la festividad religiosa que se lleva a cabo cada 5 de agosto con la peregrinación de miles de creyentes.